... Cada vez hay más ratas, esto está verificado, certificado y sobre todo ratificado. Marcos Moonstock nació en Santa Fe el 25 de mayo de 1942, hijo de inmigrantes ucranianos. En su casa se hablaba idish, lengua que Marcos llegó a manejar con cierta fluidez. La radio fue un nexo privilegiado con la música. Desde la ópera italiana hasta los cantantes litúrgicos de sinagoga, fueron la primera banda de sonido de su historia. Las limitaciones económicas de la familia le impidieron seguir estudios musicales. Graduado como locutor profesional y dedicado ya en Buenos Aires, Moonstock tuvo sus primeros trabajos en radio y publicidad. Su vinculación con Gerardo Mazana, fundador de Le Luthier, lo impulsó a concentrarse en el trabajo del grupo. Marcos confesó alguna vez que no tuvo la constancia necesaria para concentrarse en el estudio del piano. Optó por tomar clases de canto, aprovechando su registro de bajo y ampliar su participación como presentador en las actuaciones de Le Luthier. Incursionó en la actuación en el ámbito del cine y en programas de televisión. Realizó también numerosas tareas de doblaje. Como miembro de Le Luthier recibió numerosos premios. Entre ellos, el Max de las Artes Escénicas, el Grammy Latino a la Excelencia y el Princesa de Asturias de Comunicación. Permite contemplar las cosas de una manera distinta, lúdica, pero sobre todo lúcida, a la cual no llegan otros mecanismos de la razón. Sí, porque hay muchos que se van por las ramas. Hablando de ramas. Tantas especialidades médicas desorientan. Hace poco, en una prestigiosa revista médica, un artículo que debía ser publicado en la sección de virología, apareció en la sección oftalmología y óptica. La confusión se produjo porque el artículo se llamaba la hepatitis B. En enero de 2020, anunció su retiro de los escenarios. Falleció ese mismo año, el 22 de abril, en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora ya, para despedirme, les voy a leer Invocación al amor, de mi libro La vida hay que vivirla, que es para lo único que sirve. La vida hay que vivirla, que es para lo único que sirve. ¡Suscríbete al canal!